En este video vamos a desarrollar una de las primeras estrategias que veremos en el curso. Esto lo hago para mostrarte la metodología que sigo para poder desarrollar una estrategia. Muchas personas van directo al análisis técnico y se sentan muchos pasos y muchas cosas para poder validar sus estrategias. En este caso vamos a crear una estrategia que compre o venda después de un número determinado de velas consecutivas en una dirección. Es decir, si tenemos por ejemplo tres velas consecutivas a la baja, vamos a considerar comprar. Y si tenemos tres velas consecutivas a la alza, vamos a considerar vender. Y antes de implementar esta estrategia como tal, vamos a hacer un análisis exploratorio para entender cómo funciona este patrón. Y vamos a hacer los backtests pertinentes para poder ver si esta es una estrategia que podemos explotar o no. Entonces para comenzar, vamos a generar una función que se llame Analyze Consecutive Candles. Y esto va a recibir nuestro data frame de datos, el número de velas que queremos ver consecutivamente y la acción. Es decir, la acción es decir, si queremos ir en compras o en ventas. Entonces vamos a generar una variable que se llame Label Value. Entonces este Label Value va a ser igual a cero y Action es igual o igual a Long. Caso contrario, uno. Aquí vas a ver que es donde vamos a utilizar las etiquetas que hemos calculado en el video anterior. Entonces vamos a generar algo que se llama Rolling Window. Esta función lo que hace es iterar a través de una serie de datos, en este caso de bandas, e ir iterando sobre tamaños de ventanas. Es decir, toma los tres primeros índices, recorre un lugar y toma los siguientes tres. Pero esto está superpuesto. O sea, si tienes por ejemplo 1, 2, 3, 4, el primer window será 1, 2, 3 y el siguiente será 2, 3, 4. Es decir, se va recorriendo un lugar, un lugar, un lugar para cada dato. Entonces esto vamos a hacerlo a través de fLabel y vamos a hacer un rolling a través de n. Es decir, n es el tamaño de la ventana de los cuales estamos tomando los datos. Entonces vamos a generar una variable que se llame consecutiveCandles y este va a ser igual a rollingwindow.apply. Y este le vamos a aplicar con lambda. LambdaX, es decir, para cada ventana nos interesa ver que para todos X sea igual a laborValue. Es decir, si el laborValue es cero, es decir, después de cierto número de etiquetas consecutivas de cero, vamos a etiquetar comprar. Vamos a considerar comprar, por ejemplo. Entonces, vamos a ponerle aquí raw igual a true. Esto es para que podamos analizar los datos como un array de n.pain y no estemos pasando series, que eso nada más consume mucho más memoria. Si tú le pones raw, va a acelerar un poquito el cálculo porque va a pasar arrays de n.pain. Entonces, esto nos va a etiquetar cada observación como uno cero, donde estas veras consecutivas se cumplan. Entonces vamos a generar una nueva variable que se llame index to analyze. Y esto va a ser igual a consecutive candles, donde esto sea igual a igual a true. En este caso le voy a poner que sea igual a igual a uno, es lo mismo. Y le voy a sumar a pull. ¿Por qué? Porque nos interesa analizar qué pasó después de que este patrón se cumplió. Es decir, después de que tres velas rojas pasaron, ¿la siguiente fue roja o fue verde? Entonces nos interesa analizar eso. Entonces, ese es el índice analizar. Entonces, vamos a filtrar los datos porque puede ser que en el último grupo de datos se cumpla el patrón, pero ya no tenemos el índice más sumo porque simplemente ahí no hay datos. Entonces, tenemos que hacer esto. Index to analyze. Index to analyze. Nada más aquí le quitamos el menos uno. Queremos analizar todos los índices que sean menores que el data frame. Entonces, vamos a también generar el nextCandleReturn y esto va a ser igual a df.log y vamos a pasarle los índices que queremos analizar y vamos a pasarle el logReturn. Es decir, en esta variable vamos a guardar los retornos logarítmicos del índice que sigue después del patrón. Entonces, vamos a tener el logReturn y de esta manera vamos a poder calcular, por ejemplo, la curva de equidad de la estrategia. Vamos a añadir, muchas personas también se saltan los fees. O sea, su estrategia y todo y ven que es rentable porque no están sumando los fees. Pero ya cuando van a tiempo real, su estrategia se rompe todo porque no consideraron los fees. Entonces, el fee, en el caso que queramos tomar acciones de long, por ejemplo, va a ser 1 menos 0.75% que son los fees, por ejemplo, de Binance para operar en cripto. Si tienes Binance Coin, pues tienes esta comisión. Si no es el 0.1%, vamos a considerar esta. Entonces, aquí tenemos que también tener en cuenta que si nuestra acción es igual a short, pues tendremos que tener otras consideraciones. En este caso, tenemos que multiplicar por menos los retornos de las velas porque recordemos que si estamos haciendo long y un retorno es negativo, pues en ese caso perdemos. Si estamos haciendo short y un retorno es negativo, quiere decir que en ese caso estamos ganando. Entonces, tenemos que voltear el signo de los retornos que hemos calculado. Después, en Consecutive Candles también tenemos que voltear los signos porque recordemos que este patrón nos lo etiqueta como 1 donde este patrón se cumple. Pero acuérdate que cuando hablamos de multiplicación entre el retorno de la vela y la estrategia que estamos calculando, en este caso donde se cumple el patrón de Consecutive Candles, al momento de que se multipliquen menos por menos queremos que nos den más porque significa que ahí estamos ganando. Entonces, también hay que multiplicar, hay que restar esto, hay que cambiar el signo y el fee también cambia. En este caso, en lugar de ser 1 menos el porcentaje, es 1 más el porcentaje porque estamos entrando en contra de nuestra operación en 0.075%. A esto después, si lo quieres tener mucho más realista, pues le agregas el slippage y un slippage random y demás. Y luego vienen cosas muy padres que hacen con Montecarno, variando el spread, variando el slippage y este tipo de cosas. O incluso haciendo permutaciones del precio. Pero en este caso, vamos a mantenerlo simple, simplemente considerando que ya estamos entrando en contra de un 0.075% de nuestro trade. Entonces, vamos a calcular el retorno de la estrategia. Entonces, strategy, strategy return, será igual a Consecutive Candles. Recordemos que aquí está guardado donde el patrón se cumple, pero vamos a recorrerlo a un lugar. ¿Por qué esto? Porque si no recorremos un lugar al pasado es como si estuviéramos viendo el futuro. Entonces, para eliminar este look ahead bias, lo que hacen las personas en Quantitative Finance es hacer un lag en la señal de entrada del trade. Es decir, o puedes adelantar un lugar al futuro en los precios o atrasar un lugar basado en las señales. De esta manera, necesitas ver el futuro y ver overfitting en tus datos y demás. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por el retorno logarítmico del mercado, multiplicado por el fee. Entonces, digamos que tenemos esa entrada... Al momento de multiplicar por el fee, estamos descontando esa parte del trade. Entonces, ya que tenemos esto, tenemos que calcular ciertas estadísticas de la estrategia. Entonces, por ejemplo, oldComsSeries va a ser igual a pd.series. Y vamos a guardar aquí el nextCandleReturn. Y de esto vamos a hacer ciertos cálculos, como por ejemplo el retorno promedio de la estrategia. Entonces, aquí calculamos el promedio, puedes agregar la detección del retorno, puedes calcular, por ejemplo, la media del retorno. Puedes calcular los positive oldComs, que esto va a ser igual simplemente a oldComsSeries mayor que cero. Hacemos la suma, la negativa también. Es decir, cuántos casos positivos hubo, cuántos casos negativos uno. Los casos totales, que puedes hacer la suma o simplemente puedes tomar la longitud de oldComsSeries. Y después, puedes calcular el positive ratio, que es equivalente al winRate, por así decirlo. Entonces, positive ratio va a ser igual a positive outcomes dividido por el total de outcomes multiplicado por cien. Si el total de outcomes es mayor que cero. En caso contrario, lo ponemos como cero. Porque, pues, puede ser que tu patrón nunca se haya encontrado y nunca se haya hecho ningún trade. Entonces, aquí te va a dar una operación indefinida. Pero, pues, con eso haces una división segura, ¿no? Si el total outcomes es mayor que cero. Luego genera algo que sigue, un diccionario que se llame SummaryStats. Y este SummaryStats lo que va a hacer es guardar toda esta información. Y, pues, por ejemplo, vamos a tener el minReturn. Va a ser igual a minReturn. MedianReturn va a ser igual a medianReturn. Y guardamos todo esto en el diccionario. Y, al final, pues, vamos a retornar tanto el SummaryStats como el StrategyReturn. Entonces, vamos a retornar SummaryStats, StrategyReturn, corriendo esta celda. Y, pues, vamos a probar nuestra estrategia que hemos implementado. Y vamos a hacer una exploración rápida de cómo actúa este patrón en el mercado. Y, pues, ya hay algo que podamos explorar de aquí, ¿no? Entonces, vamos a generar ciertos diccionarios. SummaryStatsLong. Yo estoy separando aquí los long y los short por la misma estrategia. Pero, por lo general, puedes tomar estos patrones juntos, ¿no? Puedes juntar estas estrategias. Entonces, también voy a guardar el StrategyReturnLong y el StrategyReturnShort. Entonces, vamos a empezar a iterar por any in range del 1 al 10. Es decir, nuestro algoritmo va a explorar desde el 1 hasta el 9. Si tenemos un número consecutivo de velas, ¿qué tan factible es comprar o vender después de esta consecución de velas? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar aquí SummaryStatsLong. Del índice n. Y el StrategyReturnLong n. En este caso, en cada estrategia, por ejemplo, en la del long, lo que va a hacer es analizar después de una vela consecutiva, ¿es factible comprar long? Si es así, pues, entonces vamos a ver la curva de queda. Y va a probar para dos velas consecutivas, si es factible comprar después de tres, después de cuatro, después de cinco. Y vas a ver cómo este número de eventos va a ir decayendo porque a lo mejor en el mercado no hay tan seguido nueve velas seguidas o veinte velas seguidas. Entonces, lo que nos interesa es ver, después de una sucesión de velas en la misma dirección, cuál es la probabilidad de que en la siguiente vela sea una vela contraria. Entonces, vamos a hacer aquí algunos formatos de los DataFrames que ya recolectamos después de cada estrategia. Entonces, DFSummaryStatsLong va a ser igual a DFDataFrame y vamos a renombrar el axis con el nuevo RenameAxis con la stats, con la estadística. Y vamos a resetear el index. Vamos a hacer lo mismo para el de shorts. Y vamos a darle formato también a... Vamos a crear un DataFrame de los retornos de cada estrategia. Vamos a tener los retornos de todas las estrategias que generamos. Aquí generamos 18 estrategias. Y vamos a ver cuál de todas ellas le gana a BionPot. Entonces, DFStrategiesRetornLong va a ser igual a... ID.DataFrame StrategiesRetornLong Nada más que aquí no vamos a reiniciar el access mientras no vamos a hablar nada. Y vamos a hacer lo mismo para... las estrategias que son de short, ¿no? Entonces, vamos a imprimir esto. Solo que aquí me falta añadir lo que viene siendo el Buy and Hold. Entonces, después de que calculemos las estrategias ReturnLong vamos a poner aquí Buy and Hold y el Buy and Hold simplemente vienen siendo los retornos del mercado en cada caso. Hacemos lo mismo para short. Corremos esto y ya tenemos todos los datos. Vamos a ir visualizándolos. Entonces, DF Tomaril That's Law y como puedes ver aquí tienes el número de velas consecutivas contra las probabilidades y las estadísticas de cada estrategia, ¿no? Entonces, por ejemplo después de una vela consecutiva roja tenemos 55% de los probabilidades de que la siguiente sea verde. y vemos que tenemos 25.964 casos y vemos los positive outcomes y negative outcomes. Esto no va a ser rentable siempre porque tantos trades pues generan muchos fees. Entonces, a pesar de que ahorita que en la gráfica veamos que puede que sea rentable en tiempo real pues hay muchas más variables, ¿no? O sea, si tu entrada es perfecta en ejecución o sea, si eres el primero en entrar en la vela si no tuviste slippage si tu fee se mantiene ideal como el de Binance y demás, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo al momento de ir incrementando el número de velas consecutivas también la probabilidad de ganar aumenta, ¿no? Por ejemplo vemos aquí que el máximo es el de 6 velas o sea, tenemos que después de 6 velas consecutivas es 62% casi 63% de probabilidades que la siguiente vela sea verde y obtener retorno a partir de ahí pero vemos que ya hay muy pocos casos, ¿no? O sea, es muy fácil que habiendo pocos casos podamos tener un overfit de este tipo de ad entonces, por ejemplo puedes tomar como referencia el de 3 o el de 2, 3 o 4 o sea, después de 2, 3 o 4 velas consecutivas rojas tienes estas probabilidades de que la siguiente vela sea verde y puedes visualizar realmente la curva de equidad con los cálculos que ya hicimos entonces, antes de esto vamos a status electron long vamos a eliminar los datos basura los datos que no tienen nada en place igual a true los eliminamos y vamos a graficar df strategies df strategies return long hacemos la suma acumulada con zoom y graficamos punto plot esto pues está aquí entonces, como puedes ver aquí tienes el buy and hold que es básicamente la gráfica de bitcoin normalizada por retornos logarítmicos obviamente al momento que es la suma acumulada pues te queda otra vez la forma de la gráfica entonces, aquí puedes ver que los colores de todas las estrategias ¿no? ¿qué pasa si compras una vela después de una vela roja? ¿qué pasa si compras después de dos velas rojas? ¿qué pasa si compras después de tres velas rojas? y así de esta forma entonces, aquí puedes ver muy idealmente la curva de equidad para una vela dos velas y tres velas y todavía la de cuatro ¿no? la de cinco, seis, siete en adelante o la de cinco en adelante pues vemos que como la frecuencia de trading es muy es muy baja pues no no alcanza a superar el buy and hold pero por ejemplo la de tres yo la veo muy bien ¿no? o sea la mayor parte del tiempo le gana el buy and hold y pues tienes estas gráficas bonitas ¿no? de cómo hace el performance este tipo de estrategias por ejemplo vamos a graficar qué pasa con los shorts entonces vamos a hacer lo mismo df summary stat shorts y aquí puedes ver los casos para los shorts en este caso puedes ver que por ejemplo qué pasa si compras después de una vela consecutiva verde dos velas consecutivas verdes tres, cuatro, cinco y entras en short ¿no? entonces en este caso pues volvemos a hacer lo mismo ¿no? df strategies eliminamos los datos que están vacíos y hacemos la suma acumulada de los datos y como puedes ver aquí están las estrategias de buy and hold bueno aquí creo que hay un errorcito al momento de calcular buy and hold en esta parte aquí no tenemos que restarlo porque si no sería vende y mantiene vuelvemos a hacer el cálculo y aquí está otra vez el buy and hold y aquí están las estrategias de short ¿no? entonces como puedes ver la que predomina en este caso que le gana buy and hold es la de dos entonces después de esto ya puedes hacer un ensamble de estrategias en el que juntes por ejemplo las estrategias que que ventan después de dos velas consecutivas verdes y las que compran después de tres velas consecutivas rojas entonces este es un ejemplo de cómo puedes llevar un análisis estadístico de tus estrategias cómo validas ideas y cómo las pruebas a continuación pues vamos a hacer un poquito de lo que hacen todos vamos a simplemente generar una estrategia de cruce de medias móviles o cualquier cosa que se me ocurra ahorita un RCI lo que sea y vamos a ver realmente la validez de esas estrategias porque realmente el problema del análisis técnico es que no tiene una significancia estadística muy alta y que también pues si si aplicas análisis técnico pues muy probablemente te van a comer la cuenta de comisiones entonces esto es un poquito más de minado de datos minado de patrones porque estamos estamos estudiando qué pasa después de un cierto patrón y qué tan factibles qué tan rentables cuando estudiamos análisis técnico pues si estudiamos qué pasa cuando hay un cruce de velas y tratamos de validar esa idea a través de un backtest pero realmente no se mantiene en el tiempo no tiene una significancia estadística e incluso estas estrategias si te fijas hay tiempos en los que no funcionan por ejemplo la estrategia de haz un short cuando hay dos velas verdes consecutivas pues aquí en el último periodo pues como que está dejando de funcionar y puede ser que en otro momento empieza a funcionar no lo sabemos pero esta es la idea más o menos del proceso de fabricación de una estrategia empiezas por una hipótesis luego vas por un análisis de datos en el que valides tu idea y si se cumple pues entonces ahora sí vamos a hacer un backtest en rigor con todas las métricas o sea win rate profit factor total net profit factor no sé ulcer index drawdown todo ese tipo de cosas que las vamos a ver en este curso muy por encima porque realmente el curso de trading cuantitativo lo voy a dar en quanta academy y allá vamos a aplicar modelos estadísticos y demás para poder validar ideas encontrar modelos matemáticos como son las cadenas de marco como las aplicamos al mercado como podemos tomar decisiones de trading a partir de ellas patrones reconocimiento de patrones como tal o sea el pattern matching de datos como por ejemplo patrones ordinales y demás entonces pues espero que te esté gustando el curso te veo en el siguiente video y bueno recuerda que siempre vas a aprender un beat a la vez vamos a ver vamos a ver vamos a ver